A reproducir el video, esa es la ventaja de esta modalidad. Volver nuevamente, si no me queda clara una parte, volver nuevamente a ver el video, a observar el video minuciosamente y de esa manera pues ir resolviendo esas dudas. Y si todavía no logro entenderlo, no logro resolver mis dudas, pues escríbanme ahí en mi documento, he dejado mi celular, he dejado el correo electrónico de mi persona para que puedan ustedes hacerme llegar sus dudas, sus consultas que puedan tener. Que yo encantadísimo lo voy a tratar de resolver para que no genere ningún tipo de inconveniente en tu aprendizaje, mi estimado alumno que me estás viendo. Genial, sin más preámbulos, entonces este video tiene la finalidad específicamente de poder resolver la práctica que yo les había dejado. Recuerda, ahora lo vamos a resolver conmigo para que de esa manera ustedes vayan corroborando, vayan comprobando las respuestas que ustedes han marcado para que vayamos viendo cuánto de puntaje más o menos hemos logrado obtener durante esta práctica. Producto de la teoría que ha sido expuesta o que ha sido informada en el anterior video. Bien, sin más preámbulos, entonces, antes de ello les parece si hacemos una breve recapitulación, una breve retroalimentación justamente acerca del tema. Habíamos estado hablando sobre la comunicación y habíamos dicho de que era un proceso de organización, de interacción, de interpretación, también de transmisión, de información. ¿Qué sirve al hombre para qué? Para poder relacionarse entre sí, para poder relacionarse con sus demás semejantes. Muy bien, eso sirve la comunicación. Por otro lado, también podemos decir que es un proceso que sirve para la determinación de la existencia del hombre. ¿Ok? Para la determinación de la existencia del hombre. Muy bien, mis estimados alumnos, también habíamos hablado acerca de la diferencia entre comunicación e información. Recuerda, la comunicación, habíamos dicho de que era un proceso, una manifestación bidireccional, puesto de que implica la presencia de un sujeto o de dos o más de dos sujetos para la hilación comunicativa. ¿Ok? Y además habíamos dicho de que era intencional, mientras que la información es un proceso unidireccional y al mismo tiempo es que es no intencional. ¿Cómo así unidireccional, profesor? Porque encontramos solamente la presencia de un solo sujeto, de un solo sujeto que percibe o que observa un determinado fenómeno, un determinado hecho de la realidad. Y lo describe, extrayendo sus características, datos de ese hecho, de ese fenómeno, para luego ser comunicado hacia otra persona o hacia un grupo de personas. Entonces, de ahí hablamos de la diferencia de estos dos conceptos, de comunicación e información. Muy bien, pasamos también, habíamos hablado acerca de las, de la comunicación humana y la comunicación animal. Recuerda que habíamos manifestado de que todos los seres humanos o todos los seres vivos nos comunicamos. Todos los seres vivos nos comunicamos. Hombres, animales, etc. Ahora bien, mientras que todos los seres vivos no hablamos. Ahora, ¿quién tiene la facultad, la capacidad para poder hacer uso, para poder hacer este empleo de este instrumento llamado lenguaje? Solamente el hombre. Un animal no habla, pero sí se comunica. Se comunica de forma instintiva. Muy bien, mientras que el hombre sí emplea este recurso, este instrumento vital que es el lenguaje para poder comunicarse con sus semejantes. ¿Solamente lenguaje? No, no, no. También emplea otros medios como gestos, como movimientos, como posturas, como muecas, como mímicas, etc., etc., etc. Inclusive se hace uso de imágenes, de luces, para poder comunicarse. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en ese punto entonces quedó claro. También habíamos hablado acerca de las, este, habíamos hablado sobre los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación, los más importantes? El emisor, aquella persona quien construye, quien es de confección ese mensaje. El emisor también es llamado como encodificador o codificador. ¿Estamos? Muy bien, aquella persona quien realiza las operaciones mentales, ¿ok? De ese mensaje para luego ser expuesto, para luego ser transmitido hacia otra persona, a otra persona quien recibe, quien descifra. Ese mensaje se llama receptor y al mismo tiempo es llamado también como descodificador o también decodificador. Porque es aquella persona quien interpreta, quien analiza, quien descifra esa información, ese contenido, esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos, y han sido transmitidos por una persona firmado. Muy bien, también encontramos el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido, son las ideas, los sentimientos, los pensamientos, las emociones que un sujeto va a transmitir a otra persona. A eso llamamos mensaje. Luego también hablamos de un canal. El canal viene a ser, dijimos, el conducto físico, el soporte físico, el medio físico por donde va a ser transmitido ese mensaje. Muy bien, también hablamos de un código. El código es un sistema de signos convencionales por una determinada comunidad. ¿Qué significa eso? O de que toda persona tiene que conocer, o todas las personas tenemos que conocer un código para que pueda existir una comunicación efectiva y eficaz. Por ejemplo, nosotros estamos empleando qué tipo de código. El idioma, la lengua, el castellano. Porque la dominamos. Tanto tú, mi estimado alumno que me estás viendo, como yo, lo dominamos. Entonces conocemos su estructura fonética, su estructura semántica, morfológica, etc. Ahora, entonces, por lo que lo conocemos, es por eso que nos comprendemos, que existe entendimiento. Pero, ¿qué pasa si yo te hablo, si yo te explico en otro idioma, en otra lengua? Como, por ejemplo, en el inglés o en quechua, sin ir muy lejos. Entonces, no me vas a entender. ¿Por qué? Porque tú no dominas o no conoces el código por el cual yo estoy haciendo uso. Entonces, es necesario que tanto el visor como el receptor conozcan su mismo código. También habíamos hablado acerca del contexto. El contexto es el espacio situacional en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Muy bien. Aparte de ello, habíamos visto también elementos secundarios como el ruido, como la redundancia, y también como el feedback, o también llamado retroalimentación. Era el ruido y la perturbación, ¿cierto? La perturbación, la interferencia que se manifiesta dentro del proceso comunicativo. Ojo, el proceso comunicativo es un tema muy aparte y que lo vamos a tocar, que lo vamos a estudiar con ustedes, estimados alumnos de primer y segundo grado de secundaria. Lo vamos a tocar en la siguiente sesión, ¿ok? Vamos a profundizar más en ese temita para que no exista más adelante dificultades, no exista ningún obstáculo en su aprendizaje. Así que tranquilos, estamos yendo a paso lento, pero con mucha firmeza. Muy bien. Entonces, habíamos hablado sobre el ruido, la interferencia, la perturbación que se presenta dentro de la situación comunicativa. Habíamos hablado sobre la redundancia. La redundancia en la repetición de muchas ideas o de muchas oraciones dentro de un mensaje. Y que eso genera, pues, una especie de distorsionamiento, ¿no? Muy bien. Luego habíamos hablado del feedback o retroalimentación. ¿Y qué era el feedback o retroalimentación, profesor? Bueno, dijimos que era la repetición o era una especie de recapitulación que el emisor realiza de su mensaje que va a transmitir o que ha transmitido. Por ejemplo, ¿cómo el emisor se da cuenta de que si su mensaje está quedando claro en la otra persona, en su receptor, a través de los gestos o de las posturas o de las muecas que emite la otra persona? Entonces, por ejemplo, en un aula de clase, en un salón de clase, yo, el profesor, está explicando la información, está explicando la clase. Muy bien. Pero, ¿cómo el docente sabe de que está quedando, de que está quedando claro la información en sus estudiantes? A través de qué? En el rostro de sus estudiantes. Quizá habrá estudiantes que están así o que están con ganas de dormir o con señales de aburrimiento. Entonces, eso rápidamente le hace entender al docente de que no está quedando muy claro o que el docente está siendo muy aburrido para los estudiantes. Entonces, es necesario, a través de esas señales, a través de esos indicios, yo me doy cuenta entonces que si mi mensaje está quedando claro o no está quedando claro. Y ahí interviene entonces la retroalimentación, que consiste en volver a repetir nuevamente el tema, en hacer una especie de resumen acerca del tema o del mensaje para nuevamente transmitirlo. Muy bien. Quedado claro todo esto, entonces pasamos directamente a la práctica para resolverlo. Mi estimado y queridísimo postular, de una vez, estudiante, perdón. Muy bien. Aquí lo tenemos. Perfecto. Aquí lo tenemos, mi estimado. Estamos, pasamos directamente a la práctica, ¿ok? Directamente a la práctica. A ver, ¿dónde estamos aquí? Verificando el aprendizaje. Muy bien. Supongo que ya muchos de ustedes, ya haber presenciado el primer video, ya han resuelto esta práctica. Ahora, quiero dejar claro básicamente esto, chicos, que teoría y práctica. Teoría y práctica. Porque de esa manera es la única fórmula para poder aprender un conocimiento, ¿ok? Entonces, primera pregunta. Mediante la comunicación el ser humano asegura que, mediante la comunicación el ser humano asegura que, rápidamente ahí he puesto la resolución, la D. La comunicación es la interrelación social, ¿ok? Que consiste en transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras órdenes y así asegurar su propia existencia. Entonces, decimos que la comunicación, ¿cuál es la alternativa correcta? Asegurar su propia existencia. Pero no olvidemos también que al momento de asegurar su propia existencia, va a generar que, roles de relación con su medio, con el espacio sociocultural. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Cuál no es el elemento de la comunicación? ¿Cuál aquí no pertenece al elemento de la comunicación? Veámosla. El contexto sí es un elemento de la comunicación. Dos. La B. ¿Es el ruido? ¿Es un elemento de la comunicación? Veámos. Dejémoslo hasta ahí. La C. ¿El canal es un elemento de comunicación? Por supuesto que es un canal, es un elemento. La D. También es un elemento del código. E. También es un elemento del mensaje. Entonces, ¿cuál es la alternativa que no cumple con las demás? El ruido. Bebecito. Bebecito. ¿Por qué? Porque el ruido es un segundo, digamos, es un elemento secundario del proceso comunicativo. No se considera como un elemento primordial, principal de la comunicación. Ojo ahí. Muy bien. Tercera pregunta. ¿El medio físico? Ya te lo dijo todo. Solamente con el medio físico, canal. ¿Por dónde se difunde qué? El mensaje, mi estimado alumno. Bien. La 4. ¿Cómo se desarrolla la comunicación en el receptor? Recuerde que te dije que tanto emisor como receptor cumplen papeles importantísimos. El receptor, en este caso, cumple la papel al momento de recepcionar el mensaje de forma física, de forma fisiológica y de forma psíquica. Muy bien. 5. Señala en qué elemento de la comunicación se produce el proceso llamado decodificación. ¿Quién realiza la decodificación? Emisor o receptor. Receptor. Muy bien. Si Manuel, 6. Si Manuel fue a la biblioteca para leer a Martín Adán, pero el libro que cogió estaba roto y apodillado, imposible leerlo. ¿Qué elemento, dice, no permite la comunicación? ¿Con qué elemento? El libro, te pregunto, mi estimado alumno, ¿qué papel cumple dentro de esta situación comunicativa? ¿Qué papel cumple el libro? El libro viene a ser un canal, porque a través de ese libro es donde está plasmado el mensaje, el contenido que ha sido escrito por ese autor. Entonces, pero como el libro está roto, está desilachado, entonces no puede leerlo. Entonces, aquí dice, ¿qué elemento no permite la comunicación? El canal. Muy bien. Siete, los elementos básicos permanentes de la comunicación son permanentes, básicos de la comunicación. Emisor, mensaje, canal y receptor. No te olvides. Si lo has marcado de esa manera, felicitaciones. Ocho, aquí tiene que ver con analogías, básicamente. Emisor es a receptor, canal es a mensaje, pero encodificador no es a referente. Encodificador es decodificador, porque el encodificador es el emisor, el codificador es el receptor, entonces ahí la respuesta es la E, la respuesta es la B. Para que el emisor y el receptor se entiendan, deberán tener que el mismo código. No te olvides. Tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código. Ya te lo dije. Porque al contrario, habría una distorsión. No habría un proceso comunicativo eficiente. Diez, cuando una persona se mira en el espejo y ya habla consigo mismo, la comunicación es consigo mismo, intrapersonal. Porque no puede ser interpersonal. Interpersonal era aquella comunicación que se manifiesta ante los demás. Hay un proceso de ida y vuelta de información. No lingüística no puede ser. Muy bien. Once. Los libros no los leo. Están en francés. ¿Por qué no comparten el mismo código? La respuesta es la letra E. Chatear es una comunicación lingüística indirecta. Así es. Chatear es una comunicación lingüística porque está empleando que el código lingüístico, la lengua. ¿Veis? Ahora, pero ojo, el código lingüístico se puede dar de forma oral o de forma escrita. Si se da de forma oral, se da a través de la voz. Pero si se da de forma escrita, se da a través de la escritura. Ahora aquí, es de forma escrita. ¿Por qué? Porque tú chateas con tu amigo, con tu enamorada, que en tu celular no hay ningún problema. Muy bien. Es lingüística e indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque ambos no comparten el mismo espacio o situación. Ni nada. Muy bien. La 13. Dice, señala a qué idea se refiere el siguiente concepto. El conjunto de signos convencionales. Ya te lo digo. ¿Cómo se llama eso? Cántalo, cántalo. Enano. En la E. Código. Código mi estimado. Bien. La 14. Martín dedica un poema a Melisa. Dice, en el salón de clases. Señálenlo necesariamente correcto. Necesariamente subrayamos eso, por favor, correcto sobre el caso anterior. La A dice, el contexto es el colegio. A ver, pensamos ahí un momentito. Leamos nuevamente la situación. Martín dedica un poema a Melisa. Martín dedica un poema a Melisa. Entonces, en el salón de clases, dice, no dice en el colegio. Por lo tanto, la A no puede ser. Está muy generalizado. Tiene que ser más específico. La B. ¿El código es la lengua? Por supuesto que el código es la lengua. ¿La emisora es Melisa? No, no, no. ¿El emisor quién es? Martín. ¿El receptor es Martín? No, Martín es el receptor. ¿El canal no es la onda sonora? Está mal. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál es? La letra B. El referente es, ya ha cantado la A. Amor, mira, dice, la realidad que se alude en el mensaje. La A. Amor. Amor. Muy bien. Dieciséis. Señala cuál de las siguientes opciones no es un tipo de comunicación lingüística. No es un tipo de comunicación lingüística. Aquella comunicación lingüística, no te olvides, es aquella exclusivamente que se emplea el código lingüístico. Puede ser de forma oral o de forma escrita. Y no lingüística a los otros medios que empleamos para también comunicarnos. Como por ejemplo, gestos, imágenes, banderas, etc. Señales, símbolos, íconos, etc. Entonces, le damos acá. Una propaganda por la radio, aquí hay, sí hay, es una comunicación lingüística. Una propaganda de la radio, ¿por qué lo imiten? A través del locutor. Utiliza su cocción. Muy bien. Una conversación es una comunicación lingüística de forma oral. Y la propaganda de la radio también es de forma oral. Muy bien. Una carta, una carta es una comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque es de manera escrita. Hay código lingüístico de forma escrita. Una lectura de un libro, también es un código lingüístico de forma escrita. Lo que aquí no compete es la, una bandera blanca. Muy bien. Es no lingüístico. Diecisiete. Interferencia en la comunicación que dificulta la buena transmisión del mensaje. Él, recogido. Dadito, dadito, dadito. Dieciocho. La comunicación que se realiza con uno mismo. Cantadísimo. ¿Cuál es? Dilo. Interpersonal e intrapersonal. Bebecito. Muy bien, bebecito. Diecinueve. Señale cuál de las siguientes premisas es falsa. Ya te lo dijo. Falsa, como todas. A ver, veamos aquí, veamos. ¿Solo es lingüística la comunicación? No solamente es lingüística. También es no lingüística. Por lo tanto, ¿cuál es la falsaza ahí? Casita, casita. Veinte. Señala la alternativa correcta con respecto a la comunicación. Ah, ¿el codificador dispone de un código para expresarse? Exactamente. Entonces, señala la alternativa correcta con respecto a la comunicación. Las demás son falsas. ¿Cómo? Todas. ¿Por qué? Veamos. ¿El decodificador expresa ideas o emociones? No, no, no. El decodificador los interpreta, es el receptor. El quien expresa ideas o emociones, ¿quién es? El emiso. ¿Y qué papel cumple? En codificador. Muy bien. Sí, el referente acepta y procesa los mensajes. No, eso quién lo hace. Acepta, dice, recepta, recepciona el receptor. Las demás son falsas como todas. Muy bien, estimado entonces este alumno, alumno de la institución Renovación. De esa manera, vamos a, este, culminamos, este, con la resolución, con la resolución de la práctica acerca de la clase de comunicación, de la introducción a la comunicación. Este es el primer punto. La siguiente sesión vamos a hablar sobre otro tema en donde nos vamos a centrar y vamos a también ahí ir un poco engrosando el conocimiento, que tiene que ver con el proceso de comunicación. Todo lo que hemos hablado en el primer video y en este video es netamente comunicación, pero en la otra clase, en la otra sesión, nos vamos a centrar básicamente en cómo es que se da y cómo es que se presentan. Quizás si no te quedó claro en estos videos, en la otra sesión, en el otro video, vamos a especificar cómo es que se presentan estos elementos comunicativos de forma más contundente dentro de una situación o dentro de un contexto comunicativo. Entonces, mi estimado alumno, este, de la institución educativa Renovación, este, te, te, te hago nuevamente recordar de que debemos mantenerlo siempre al margen con toda esta pandemia que está sucediendo en nuestro país, para que de esa manera no contribuyamos en la expansión o en la, en el contagio más, este, más rápido de esta. A ver, este, solamente te pido cuidado personal y sobre todo disciplina, disciplina en todo lo que vamos a realizar con tu familia, con tu, con tu, con tus hermanos, con tus amigos, etc. Mantengámonos aislados, yo me quedo en casa y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.